Adrián Bonilla, secretario de la Cenecit, se encuentra esta mañana aquí. Buenos días, gracias por estar aquí. ¿Qué pasa en la Universidad de Guayaquil? Bueno, la crisis se desata, la última crisis se desata cuando la Contraloría General del Estado, que tiene toda la competencia para hacerlo, elabora un informe sobre la Universidad de Guayaquil y en ese informe señala que hay responsabilidades que implican destitución para el rector de la universidad y el vicerector académico. Entonces, lo que se presenta luego es una disputa por la sucesión, en donde el Consejo Universitario no acata, de acuerdo a los informes que tenemos en el CES, la línea de sucesión que corresponde y donde una persona que dice que le corresponde el rectorado toma un edificio por la fuerza. Tenemos inmediatamente luego una serie de incidentes de carácter violento de personas que creen que la universidad les pertenece y la universidad no les pertenece, pertenece a toda la sociedad ecuatoriana y no se puede trabajar en la universidad sin presencia policial. Lo que nosotros tenemos es una demostración de la fragilidad de la Universidad de Guayaquil en términos institucionales y de la necesidad de reconstruir la solidez institucional de la universidad para que, porque es de sentido común, puedan desarrollarse las clases sin que se requiera policía, que proteja a la gente y que prevenga la posibilidad de que unas personas se golpeen con otras. No en un centro de estudios, no en una universidad. Es absolutamente ridículo. Ahora, cuando yo le pregunto qué pasa en la Universidad de Guayaquil, más allá de la sucesión de los hechos de los que hemos sido todos testigos, parece una clave. Esto de que hay 154 millones de dólares, como se le dijo a esta estudiante, y es alentador ver el rechazo y la resistencia de estos estudiantes a escuchar este género de propuestas o de invitaciones. 154 millones de dólares, un presupuesto que luce fabuloso, fantástico, seguramente a ojos de ciertos intereses. Probablemente, pero es un presupuesto que corresponde a una universidad que tiene casi 70 mil estudiantes. Hay una fórmula de distribución de recursos que los reparte de acuerdo a las necesidades de las universidades. Entonces, tenemos universidades que tienen 4 mil estudiantes y tenemos universidades que tienen 70 mil estudiantes. Esto es como lo normal en términos de educación superior. Lo que pasa ahora en la Universidad de Guayaquil es que el Consejo de Educación Superior, por todos los antecedentes anotados, decidió intervenir. La intervención consiste, básicamente, en que las funciones de los rectores o del rector quedan suspendidas y son entregadas al presidente de una comisión interventora. Comisión que, a su vez, sustituye al Consejo Universitario en sus funciones en forma temporal. Se trata, básicamente, de una medida cautelar. Esto es lo que la ley dice. La universidad no podía seguir funcionando como estaba funcionando. Esto no podía funcionar, simplemente, y esto lleva a esta decisión que, en la lógica del Consejo de Educación Superior y de la legislación ecuatoriana, es extrema. Pero la situación de la Universidad de Guayaquil estaba, justamente, en el extremo. Ahora, suspender toda gestión de carácter administrativo, ¿qué implica y qué impacto tendrá de cara al inicio del nuevo ciclo de salud? Administrativo y académico. Implica, en los hechos, que hay una autoridad constituida en la Universidad de Guayaquil, a partir de la noche de ayer, que está representada por la Comisión de Intervención y por su presidente, que es un ex ministro de Educación, un ex rector universitario, un personaje conocido en la ciudad de Guayaquil. ¿No afectará el inicio de clases? No, el inicio de clases tendrá que ser, probablemente, si es que así lo dispone el presidente de la Comisión de Intervención, el día lunes. El presidente de la Comisión de Intervención es una persona con harta experiencia, pero ¿cuáles son sus metas? ¿Qué objetivos se le han fijado? El objetivo que el Consejo de Educación Superior ha fijado para la Universidad de Guayaquil es la restauración de la posibilidad de desarrollar actividades en paz, la reconstrucción de su tejido institucional y la posibilidad de que la Universidad de Guayaquil vaya hacia elecciones de autoridades absolutamente limpias, absolutamente transparentes, con un tribunal electoral que esté libre de toda sospecha, con acompañamiento del Consejo Nacional Electoral, con acompañamiento de instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, con vigilancia de la sociedad civil, con observación externa, de tal manera que podamos tener en el tiempo que la intervención plantea autoridades legítimamente constituidas. ¿En cuánto tiempo? ¿En 60 días? La resolución del CES está hablando, sí, de una intervención. El interventor tendrá que plantear al CES un calendario electoral de esa naturaleza, pero además, además de la intervención, que es integral, que se da como motivada por la violencia, pero además de eso, la universidad tendrá que tener un tejido institucional funcionando legítimo, consolidado luego de este periodo. Y usted ya lo ha dicho, es una universidad con 70 mil estudiantes, ojalá no sean ellos quienes se vean afectados como resultado de esta cifra. Ellos se han visto afectados, y de lo que se trata es de preservar el derecho de las personas a estudiar. Es un derecho que está en la Constitución. 7 de la mañana, 35 minutos exactamente. Adrián Bonilla, secretario del Cenecit, buenos días, gracias por estar aquí. Amigas de Amigas y Amigos, gracias por su sintonía.